Bienvenidos a la resumen del Roe Special 20 aniversario de la carrera de Randy Orton en donde por fin Azuka realizó su regreso Comenzamos la celebración de los 20 años de carrera de Randy Orton con Riddle presentando un video narrado por el mismo Randy quien tras ello ingresaría al ring que estaría rodeado por el elenco de Roe y donde Randy comenzaría con su promo recordando lo que ha sido su carrera y agradeciéndole a todas las leyendas a las que se ha enfrentado principalmente a Mick Foley y lo se enfocaría en decir que ha logrado y sufrido mucho pero aún queda mucho Randy Orton por años y además agregaría que nunca le había pasado tan bien como lo está haciendo ahora y después Riddle le presentaría a alguien que no quiso perderse su celebración y era el American Nightmare Cody Rose que antes de que pudiera hablar fue interrumpido por Seth Rollins quien subiría al ring diciendo que no podía confiar en Cody porque solo quería robarle el foco de atención a Randy y después pasó a hablar de las nuevas generaciones en la lucha libre y dijo que la misma no debería ver a Randy como un pilar ni mucho menos a Cody sino que deberían crecer viendo y siguiéndolo a él y de repente hablando de nuevas generaciones el Elias con apnesia se presentó ante Randy Orton y luego Kevin Owens lo interrumpió causándolo de mentir y por último para interrumpir los usos aparecieron para decir que su momento favorito de Randy en toda su carrera sería en WrestleMania Backlash cuando caiga ante ellos empezando a formarse dos equipos en el cuadrilátero en ese momento lo que llevaría a una última intervención que sería del siempre vivo Adam Pearce que vio la lucha ya preparada y antes de que alguien le robe el pedido salió a anunciar a los usos Rollins y KO contra los de recabro Cody y el Elias sin memoria desatándose tras ello de inmediato y brevemente el caos que tuvo Owens atacando a Elias pero Orton lo defendió con un RKO ante lo que los usos y el Messias prefirieron marcharse sin problemas después honestamente no sé qué fue lo que vino pero fue una pérdida enorme de tiempo y empezamos con Sonia Devil vs Bianca Veller quien a los minutos golpearía contra la mesa de los comentarios a Sonia que prefirió quedarse recuperando ahí que regresará al ring por lo que perdió por conto de 10 pero Sonia reiniciaría por primera vez la contienda y entonces recomenzamos y Sonia no pudo tomar el control por lo que Bianca siguió firme y terminó comiéndose un siguiente aso que descalificó nuevamente una lucha que reiniciaría otra vez pero en esta ocasión con Selena Vega y Carmela uniéndose como si no hubiera pasado nada entre ellas para atacar a Bianca y seguir así las órdenes de Sonia que tras batallar por un rato en un tercer encuentro que era sin descalificación terminaría perdiendo cuando Devil se comió una silla que había colocado entre las cuerdas de Selena dejándole todo servido a Bianca para que pudiera finalmente derrotar como se debe a Sonia y retener así su título al volver de los comerciales Selena Vega y Carmela discutirían con Sonia Devil que dijo que al no cumplir su trabajo como debía no les daría la lucha titular contra Naomi Sasha por lo que se enojaron y Sonia cacheteó a Selena y cuando Carmela quiso hacer lo mismo con la falsa jefa Sonia la frenó y le dejó en claro que aún tiene poder y le metió una cachetada de paso posteriormente Chablo desde su trono para informar que esta noche Damian Priest destrozaría a Finn Balor y luego el área lo mismo en Resermenia Backlash con AJ Styles Seguido de Subir Mahan derrotó un jover más grande que la semana pasada pero igual de frágil al que Tamina atacó sin pida tras la victoria y lo siguiente fue que vimos a Bobby Lassley preparándose para dirigirse a la batalla de pulseadas que sería lo que continuaría en el ring y donde todo estaría controlado por Hommos junto a la ayuda de MVP que no pararía de insultar a Lassley que de repente tumbaría la mano de Hommos y lo lograría vencer en esta competencia de pulseadas dejando así totalmente atónitos al mismo Hommos y MVP a Kim Bobby le bloqueó su intento de ataque aunque en eso se distrajo y permitió que Hommos lo atacara y luego lo fulminara con la mesa de las pulseadas Tras esto vendió el segmento 24-7 con Akira Tosawa venciendo a Reignal para triunfar así junto a Tamina en donde luego de eso el japonés quiso ganar el campeonato 24-7 pero Artur que había sido el árbitro especial se lo sacó de encima de Eina y se lo lanzó de lleno a Tamina tras lo que Truth le abrió el camino para salir del ring a Eina pero de repente la enganchó en un paquetito que como era el árbitro realizó el conteo que simplemente llegaría a dos después llegó la hora al fin del regreso de Becky Lens que diría sentirse extraña al aparecer por primera vez en tres años sin un título en RAW lo cual su derrota en resumen de 38 dijo que provocó que tocara fondo y tras lo que parecería querer irse así cabizbaja pero no lo haría porque comentaría que si bien tocó fondo es momento de volver a levantar y volver a subir describiendo que este regreso suyo sería tan grande que será incomparable ya que nadie podrá frenarla pero de repente sonaría por fin de vuelta la música de Asuka que dejó impactada y descolocada a la irlandesa con su regreso y que tras eso tendría que escuchar a la nipona decir que la frenaría porque nadie está preparada para Asuka y esta le daría un tío en caso en la nariz a Becky que quiso golpearla pero la nipona la esquivó y le lanzó un golpe el que Lynch logró evadir para huir corriendo del cuadrilátero tras se oyó formalmente el debut del Judaman Day con Damian Priest superando a Finn Balor en un interesante encuentro que culminó con Balor distraídose ante la mirada penetrante a la distancia de él lo que le hizo desequilibrarse sobre el esquinero permitiéndole a Priest aprovechar la situación para después buscar a su líder y arrodillarse ante el juez jurado y ejecutor posteriormente The Miz presentó al nuevo campeón de los Estados Unidos Austin Theory quien remarcó que apellido de Vince solo era Theory ahora y después comenzó a hablar con el Miz de cómo este podía verlo como una futura versión de él tras haber mencionado Austin que el Miz fue una inspiración desde que lo conoció hace más de una década y al final empezaría Theory a decir que elevaría el campeonato de los Estados Unidos y tras lo que marcaría que cualquiera que quisiera una oportunidad debía ganársela ante lo que de repente se realizó el regreso más jocante de la historia cuando Mufasa le apareció a reclamar una oportunidad por el campeonato de los Estados Unidos como si hubiera ganado alguna lucha de manera individual desde julio del año pasado ante lo que primero se le burlaron el Miz y Theory sobre si aún trabajaba aquí y lo llamaron Mufasa en vez de Mustafa pero al final este se cansó y dijo que venía a aceptar el reto abierto que Theory iba a lanzar pero este negó que lo fuera a hacer por lo que aquí se terminó formando Ali versus The Miz tras que Mustafa dijera que si quería reírse vería al mes luchar lo que desencadenó un encuentro que culminó con un paquetito y con la victoria de Ali que de repente cuando estaba celebrando en la rampa de la entrada apareció el que solía llamarse Tomaso para atacar por la espalda Ali realizando su Turgill simplemente quien ahora será conocido como Shampa luego detrás de la escena veríamos a Red Ripley siendo entrevistada por Sarah Skraver a quien esta noche si le contaría el porqué atacó a Ali la semana pasada siendo el que ya no quiere estar rodeada de perdedoras ante lo que Lee Morgan apareció y se fueron a los golpes sin parar hasta que aparecieron unos árbitros a separarlas como pudieron tras esto Kevin Noven discutió con Chatey Gable a quien mandó a volar cuando discutió con el Messias y con él en donde de paso se mostraría una tensión entre estos últimos dos aunque no sería como la que se sintió cuando los susos aparecieron a decirles que siguieran su liderazgo para vencer esta noche y antes de llegar al evento central Homos le lanzaría un reto oficial a Bobby Lassily para rezar el Main Event Clash y en el Main Event tuvimos una lucha entretenida repartida y con momentos para que la mayoría pudiera mostrarse Randy Orton que ya había empezado a sacudir a sus rivales con el RKO terminó sacando un par más en el desenlace primero junto a Riddle y por último sobre Jay Uso el volar este desde el esquinero y creyendo que está en el momento perfecto para terminar este Rho aniversario que culminó con Randy Orton cerrándolo por todo lo alto al vencerlo en su tierra natal en conclusión Rho esta noche no estuvo tan mal en general dio un contenido para dar de que hablar mientras confió en una fórmula simple pero adecuada para celebrar a Randy Orton mientras giraban en el resto del programa con una variedad de cosas interesantes donde lo único que falló fue por la innecesaria historia de Sony Devil vs Bianca Belair que no tuvo ningún sentido su ejecución o más bien ninguna atracción y que de base mató la poca importancia de esa historia que ya veremos si esto fue algo breve o no y totalmente por el contrario el combo WWE manejó el reconocimiento a Randy Orton estuvo más que bien junto al regreso de Asuka diré que también el de Ali el Turnhill de Xiampa y el deuda oficial de Yudamendei y bueno mostrar saber qué les parece a ustedes este rol celebrando la carrera de Randy Orton el 25 de abril del 2022 Adiós